El monitoreo nos indica más vino comercializando supefacientes en vía pública, gorra de color blanca, remera amarilla, bermuda blanca y zapatillas negras, bermuda blanca y zapatillas negras. Copiado, 645. Copiado para 744. Pues el monitoreo le solicito que me indique en qué bolsillo o en qué bar tendrían guardados los elementos y cualquier movimiento carregue el masculino que los móviles estén en expulso. Buenas tardes señora, lo guardaría parte de ellos en los bolsillos delanteros de la bermuda y otra parte en el interior de Surpa. Oca, me encuentro en Santa y Brasil. Se está ingresando a domicilio señora. Santiago del Estreo y Brasil para el 645 y 624. El masculino con otros dos masculinos más. Ahí monitoreo en los informes, señor, en cuatro oportunidades por medio de la Cámara de Constitución 18, visliza la comercialización por parte de este masculino, el intercambio de dinero por parte de este masculino con otro, guisando la venta de supefacientes. Excelen cuatro oportunidades. Cuatro oportunidades por Constitución 18, comando, tomado.